No, mira, aquí es el logro de abrir. Lua, compórtate bien en la piscina, no hagas el tonto. Espera, espera, los niños pequeños solo pueden ir con churros. Oye, niño, no hagas más tonterías o si no vas fuera. ¿Qué me llama ahora? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Aj, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Uno, dos, tres... ¡Vater, que vas, que vas de chocolate! ¡Vater, que vas, que vas de chocolate! ¡Date!